He estado intentando grabar este video ya un montón de veces, pero por alguna razón no me termina de convencer como queda toda la información, por lo que he decidido que nos vamos a enfocar en totalmente mi experiencia y en sus puntos más importantes, se trata de nada más y nada menos que del Poco F5. Y bueno, sinceramente ya estaba muy emocionado de compartirles este video, ya que es un teléfono que estoy seguro que muchas personas lo quieren conocer, lo quieren comprar, así que si te parece vamos a comenzar como siempre por hablar del diseño. Debo decir que mi experiencia fue bastante buena en este apartado, ya que el tacto que tiene la parte de atrás me encanta. Adicional tendremos unos detalles como de fibra de carbono con este tono en negro que le dan una apariencia muy elegante. En el lateral derecho tendremos el sensor de huellas en una posición bastante cómoda, es muy rápida y precisa y por esta parte no te tienes que preocupar. Hablando de su pantalla, su gran pantalla, tendremos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de hasta 120 Hz. Y adicional tendremos unos bordes súper pequeños, por lo que el aprovechamiento del frontal será muy bueno. En líneas generales será una pantalla con un excelente nivel de brillo, muy buenos colores, muy buenos ángulos de visión y para todo el contenido multimedia, series, redes sociales y gaming, por supuesto va a cumplir. Y bueno, generalmente tendremos una línea de diseño que me ha gustado. Realmente hoy en día en el mercado de la gama media y principalmente en este segmento, es difícil sobresalir o tener propuestas diferentes, pero en este caso me parece que Poco ha jugado con algo sutil y elegante. Y bueno, dejando a un lado su bonito diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna. Y mucho ojo aquí, ya que tendremos un procesador Snapdragon 7 Plus y en 2 con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Hay que recordar que podemos expandir la memoria RAM de manera virtual. Y bueno, esta configuración que tendremos en un gama media vendrá más que sobrado. Tanto juegos y aplicaciones cotidianas como redes sociales, multitarea y rendimiento general va a cumplir. Y en juegos, de verdad es que el rendimiento es de lo mejor y te lo puedo recomendar. De hecho, para temas de gaming tendrás un nivel de jugabilidad bastante bueno, buenos gráficos. Y es que en juegos que a mí al menos me gustan como Asphalt 9 y Call of Duty, es increíble la experiencia que te puede entregar. De verdad quedé impresionado con su nivel de jugabilidad, rendimiento, gráficos. Y bueno, tampoco es un teléfono de súper gama alta con un súper procesador, pero es que el equipo viene muy bien optimizado y estaría increíble que todos los Xiaomi o Pocos funcionaran a este nivel de experiencia que te da. Pasando ahora con el software, podemos encontrar Android 13 bajo la capa de personalización de Poco, de Xiaomi, MIUI 14. Que en temas de personalización viene muy completa, también tendremos diferentes herramientas que aumentan la experiencia del usuario. Así que por esta parte, muy muy bien por Poco. Hablando ahora de su autonomía, podemos encontrar 5000 mil amperios y carga rápida de 67 watts. Y sí, el cargador sí viene en la caja en esta ocasión. Debo decir que la batería no destaca ni mucho menos, pero eso sí te puede entregar un día y un poco más. Me parece que la batería es justita para lo que te puede ofrecer. También por su nivel de pantalla y otros componentes o características que tiene el equipo no está mal. Así que sí, será una batería que no está mal, pero tampoco destaca. Pasemos ahora con sus cámaras. Un apartado que he estado ocupando un montón en estos días. Tendremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1.79. Segundo lente, gran angular de 8 megapíxeles con una apertura 2.2. Y tercer lente para el modo macro de 2 megapíxeles. Esta configuración que tenemos me parece versátil, ya que se puede adaptar en diferentes condiciones. Y su lente principal destaca muchísimo, ya que el nivel de detalle, balance de blancos, colores, diferentes valores que hacen que nos entreguen muy buenos resultados fotográficos. Y el gran angular me sorprendió bastante. A pesar de ser un teléfono que va segmentado para la gama media, no pierde mucha calidad. Obviamente se ve la diferencia, pero es bastante útil para redes sociales. Y es que en este tipo de segmento, algunos lentes no terminan de ser tan funcionales o simplemente los pusieron porque tenían que poner algo más para vender. Pero particularmente este Poco F5 me parece que en las cámaras y en todos sus lentes cumplen. Tanto el lente de 2X o en este caso el zoom que tenemos en 2X no está nada mal. Puedes sacarle un montón de provecho y además con un editor puedes obtener muy buenos resultados fotográficos. Así que en líneas generales también recomiendo mucho este equipo para fotografías. De hecho por ahí estuve subiendo algunas historias y de verdad la calidad es muy buena. También la calidad de subida a Instagram no está tan mal. He probado algunos otros equipos que los subes y parece que, no sé, lo tomaste con un teléfono de hace como 5 años. Pero bueno, realmente este equipo me gustó muchísimo. En el apartado de las cámaras, por la cámara frontal encontraremos un lente de 16 megapíxeles con una apertura de 2.45. Que en ambientes de buena luz no vas a tener ningún problema. Eso sí, da este efecto de suavizado que de repente entregan algunos equipos de Xiaomi, pero no está nada mal. De igual forma será ideal para subir historias, fotografías, selfies a redes sociales. Por el video vamos a poder grabar hasta en 4K a 30 FPS. El nivel estabilizador que tienen estas cámaras es muy muy bueno. Tendremos también muy buenos colores, un poco sobresaturados. Pero particularmente este video me parece que puede cumplir de hecho hasta para grabar algún video de YouTube. Y bueno, ahora esta es la prueba de grabación con su lente principal. Que como pueden ver enfoca demasiado rápido. Tenemos una excelente estabilización y realmente en colores, balance de blanco, saturación y diferentes valores. Nos entregan muy buenos resultados, ideales para subir historias, videos y demás. Quiero que presten atención en todos los sentidos. Tanto el detalle, estabilización y el sonido. Ya que estamos en un entorno mucho más común. Donde están pasando carros y demás. Pero bueno, realmente este es un escenario real. En un entorno cotidiano. Y quiero que presten justamente atención a todos estos detalles. Así que bueno, como pueden ver no está nada mal. Me ha gustado muchísimo esta calidad de grabación que es a 4K a 30 FPS. Así que bastante bien por poco. Y bueno, de hecho ahorita que estamos grabando. Les recuerdo que también tenemos bastante contenido de coches en el canal. En esta ocasión tenemos este Mitsubishi Mirage G4. Que lo estamos poniendo a prueba. Estamos grabándolo y próximamente les cuento todos los detalles. Así que nada, si te gustan también los coches. Te recomiendo que vayas a darle un vistazo a todo el canal. Seguramente vas a encontrar algo interesante por allá. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $7,500 pesos. Aproximadamente pesos mexicanos por supuesto. Y bueno, generalmente por todas las características que tiene. De verdad vale totalmente la pena. Realmente es un equipo muy completo. Tanto en diseño, rendimiento, procesador y cámaras. Lo vuelve de verdad una de las mejores opciones. Y mi experiencia fue bastante buena. Al final, creo que en la gama media es importante tener este tipo de opciones. Que sean funcionales y que nos entreguen un poco más. Que no solamente se queden con lo que puedes llegar a esperar. Realmente el rendimiento que tienes es impresionante. Las cámaras de verdad son súper funcionales. Y creo que esta va a ser una de las opciones también más vendidas por parte de la marca. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas. Si ya lo compraste, si has tenido algún equipo de poco. También puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.